Hacia nuestra derecha, ejecir la izquierda ¡Hasta aquí por el mundo! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Que no llueve! ¡Que no está llorando! ¡Ven la bombola! ¡Hacia nuestra izquierda! ¡Vamos! ¡Hasta aquí por el mundo! ¡Sapita fuerte! ¡Hacia la izquierda! ¡Hasta aquí por el mundo! ¡Vamos a ver, nos giramos hacia el otro lado, mirando a seguir y la misma operación! ¡Vamos a ver, nos giramos hacia el otro lado, mirando a seguir! ¡Vamos a ver, nos giramos! Tlax, 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 Tlax. ¡Venamos a subir todo el mundo, hacia adelante, presentations, y textos hacia adelante, hacia el escenario, todo el mundo, hacia vuestra izquierda, vuestra izquierda, la muestra, eso es, hacia detrás, nuestros técnicos, aquí todos estamos nuestros técnicos, a Moreno y una sorpresa, por supuesto, para los sentidos. ¡El mismo corremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora nos giramos hacia nuestra izquierda y le cogemos las orejas a nuestro compañero de adelante, estas orejas bien cojidas y hacia la izquierda, y fuerte este grito, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos!